Hola a todos, hoy vamos a hacer un lindo collar hecho en cuero crudo y los de bordal. Bienvenidos y Adela, aquí están los materiales. Adela, aquí están los materiales. Adela, aquí están los materiales. Bueno, vamos a comenzar con nuestro cuero. Entonces lo primero que vamos a hacer es doblarlo por la mitad. Estos son más o menos como 80 centímetros, que es lo que da alrededor del cuello porque es un collar que es más bien como gargantillita. Bueno, teniendo esto, entonces nosotros vamos a comenzar con estos hilos. Vamos a comenzar con el vino tinto. Vamos a hacer una gama de rojos que queda muy bonito. Vamos a coger nuestro broche y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter el hilo por el centro del huequito del broche. Y alineamos estas dos puntas porque necesitamos que esto acá nos quede perfectamente listo. Entonces, tenemos esta argollita, lo que hacemos es montar esta. Me quedo muy grande acá, entonces voy a volverla a coger. Esta partecita del principio es un poquitico complicadita, porque el cuero es un poquito brusco, por decirlo de alguna forma. Ahora, entonces comenzar es un poquito difícil. Metemos nuestro hilo. Y lo que vamos a hacer es esto. Comenzar. Sujetamos el hilo y el cuero y ojalá el cosito mientras, el brochecito mientras que damos nuestra primera vuelta. No importa que se nos zafie aquí, porque igual ahorita lo vamos a ajustar. Mientras comenzamos. Y comenzamos a girar el hilo. A ver, ¿qué pasó acá? Ya, listo. Acá ya lo tengo sostenido. Lo aprieto. Y sigo girando. Sigo girando el hilo. Nos vamos a ayudar con un poquito de pegante para que se nos, ya que lo apretamos ahí un poquito, entonces un poquito de pegante para que se nos ajuste ahí y no se nos mueva. Sostenemos un poquito mientras que nos pega. Y entonces vamos a seguir enrollando nuestro hilo. Listo. Entonces ahora sí, apretamos. Y vamos corriendo. Vamos corriendo un poquito para que nos quede, no importa que aquí no nos quede tan finito, tan pegadito el hilo, porque pues ahí en esa parte va a ir nuestro separador. Pero vamos a seguir aquí enrollando. Y aquí ya podemos comenzar a ajustar. Como pueden ver, va quedando muy pegadito, ¿no? Entonces seguimos. Y aquí seguimos, seguimos. Vamos ajustando. Nunca nos tienen que quedar vacíos en el cuero. Siempre tiene que quedar el hilo muy bien enrolladito, muy bien tupidito, para que se vea bonito. Listo. A ver, ¿qué ancho le podemos dar a cada gama de hilo? La que queramos. O sea, si quieren que el vino tinto sea más ancho o el rojo, no sé, el que quieran. Porque aquí lo importante es que se vean las gamas de los colores. Aquí vamos a cortar. Miren cómo estoy cortando. Dejando un pedacito de hilo, porque voy a seguir con mi siguiente, con el siguiente color. Entonces, ¿qué hacemos? Dejé un pedacito de hilo, ¿no? Que es el que me va a sostener acá, la terminación de este. Y comenzamos. Empatamos con este. Con este otro. Nos venimos muy cerquita. Muy cerquita. Enrollamos. Y apretamos para que nos queden unidos. Aquí ya la diferencia de los colores se ve un poquitico más adelante. Entonces, enrollamos. Como pueden ver, esta parte ya nos quedó pegadita y ya de ahí no se nos va a mover. Que esa es una parte de nuestro broche, ¿no? Empatamos. Vamos a dejarlo de este ancho. De este ancho. Miren por dónde vengo con mis hilos. Entonces, por ahí voy a terminar el otro color. Y seguimos aquí con nuestro último color. Estos collares son muy sencillos de hacer y quedan muy bonitos. Los pueden hacer en las gamas de colores que quieran. Este tipo de hilos tiene un mundo de variedad de colores. Que ustedes pueden combinar de acuerdo a como ustedes quieran. Entonces, aquí. Aquí unimos. Y les quiero mostrar cómo va quedando nuestro collar. Seguimos. Aquí vamos a hacer algo y es que vamos a enrollar hasta donde termine el hilo. Y ya les voy a decir por qué. Entonces, aquí vamos a hacer la terminación de esta parte de los hilos. Como pueden ver, aquí tengo un pedacito que me queda. Entonces, yo sé que por ahí terminan los hilos. Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a ir por el lado contrario. Voy a cortar. Y me voy a ayudar con un chusito. Pueden hacerlo también con estas pinzas que son para hacer argollita. Entonces, si quieren lo hacemos con esas. Lo primero que hacemos es empujar un poquito el hilo. Por entre la terminación. Y para que nos quede bien metidito allá al fondo. Que el chuso puede entrar bien. Entonces, vamos a meter los hilos. Lo que nos quedó. Que nos quede. Aquí no usamos pegantes ni nada de esas cosas. Es solamente lo que enrollamos y pudimos meter acá. Entonces, lo empujamos bien. Y ya nos quedó. Listo. Y esto quedó así. Entonces, teníamos una cosita aquí de lucecita. Por lo que era la bolita del broche. Entonces, para tapar eso. Simplemente yo voy a hacer esto. Vengo acá. Y lo que puedo hacer es ponerle un puntico de pegante a nuestro separador. Para que quede unido con el broche. Y así no se nos mueva. Listo. Listo. Vamos a hacer la última parte. Donde vamos a terminar nuestro collar. Y vamos a colgar nuestro dije. Bueno. Esto es así. Vamos a volver a hacer el mismo procedimiento. Ustedes verán si lo hacen más largo. Si lo hacen más cortico. Como ustedes prefieran. O sea, la cantidad de gama, de color que ustedes quieran que se vea. Entonces, volvemos y enrollamos. Aquí tienen que estar muy bien empataditas las cositas aquí. Entonces, comenzamos siempre teniendo nuestro hilo con el dedo para que no se nos mueva. Este hilo crudo, este cuero crudo, es muy bueno para trabajar todo este tipo de gamas de colores que se ven muy bonitas sobre el cuero. Listo. Entonces, dejémoslo acá igual. Terminamos un color. Seguimos con el otro. Y como aquí deje estas mechitas un poquito larguitas, entonces lo que voy a hacer es cortarlas un poquito para no irme como tan allá con el hilo rojo. Si es muy importante que las mechitas queden tapadas, totalmente cubiertas para que no desrollar nuestro hilo. Y hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Metemos con la pinza. Nos ayudamos. Nos vamos por el centro. Y con nuestro punzóncito vamos a meter todos los hilos. Aquí vamos a hacer. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestro terminal. Pero antes de poner el terminal, vamos a meterle otro separador. Y vamos ahí. Hay veces que tenemos un terminal que tiene un cuequito un poquito más pequeñito. Entonces, nos podemos ayudar con la pinza. Espechando un poquitico el cuero. Para que nos entre mejor. A mí, personalmente, me gusta, antes de pegar el terminal, medirlo. Para que yo sepa que exactamente ese es el terminal que necesito para el cuero que estoy usando o para lo que estoy usando. Entonces, aquí simplemente voy a usar dos goticas de pegante. pegamos. Y vamos a proceder a poner nuestro palito de terminal. Y nuestro dije. Entonces, esta es la última parte que hacemos. Yo generalmente uso dos, cuatro, seis, usemos siete eslaboncitos de cadena. De donde vamos a colgar el palito de la terminación. Que lo colgamos aquí. Aquí ya tenemos nuestro collado. Pero, nos falta colgarle el dijecito, ¿no? Entonces, vamos a colgarle esto. Listo, chicos. Quedó nuestro collar de hilos. Bueno, estos separadores estaban un poquito más grandes. Entonces, se nos van. Pero no es la idea. La idea es que nos queden perfectos aquí, cazando con el terminal. Pero, pues, miren qué bonito se ve. Este es nuestro proyecto de cuero crudo e hilos de bordar. Espero les haya gustado. Bueno, chicos, fue un placer. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!